Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mente Pinolera, que andamos en el sector del mercado del mayoreo. Queremos salir a la carretera norte, estamos en la ciudad capital recorriendo algunos puntos de la ciudad capital. Muchas gracias, ¿sí? Me disculpan que si la imagen sale movida Lo que pasa es que aquí es de adoquines y ya están un poco ya viejitos y ya están levantados algunos Entonces por eso el vehículo vibra mucho Y hace que el teléfono también en la cámara se mueva también Aquí andamos ya en la subasta La subasta La subasta Aquí vamos a la carretera norte Aquí del lado derecho salimos El aeropuerto Aeropuerto internacional de la Agustos de Sandino Antes se llamaba la Mercedes Este es el aeropuerto pero en el tiempo de Somoza En los 80 le cambiaron al nombre de Agustos de Sandino Bueno aquí este aeropuerto ya casi ya está caducado digamos Digámosle así Vamos a ver si hacemos un viaje para ir al nuevo aeropuerto donde se va a construir Allá en la Punta Huete Aquí nos venimos pues Aquí nos venimos pues a carretera norte Ya esta es la carretera norte Y es muy transitado Aquí nos vemos pues Lo que pasa es que nos vemos Y es que nos vemos La Vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y andamos pasando por el barrio Hugo Chávez Aquí a la derecha Hugo Chávez Gracias por ver el video 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 Me disculpan que si la imagen se mira un poco opaca Ya que Vamos casi al frente del sur Entonces aquí empieza ya el desvío Y aquí están construyendo el desnivel Bueno si escuchan un poquito de... De un sonido de un sonido de un sonido de un sonido ahí como aire, es por lo que puse el aire acondicionado Porque si no se me calita el teléfono Estamos pasando pues por donde fue la prensa Aquí empieza a ver... Aquí empieza a ver... del desnivel que están construyendo aquí, que van a construir realmente los espero en el siguiente vídeo de esa parte que somos el canal Pinedero 505